Bueno, Gustavo Soto, Intendente de Tupungato, gracias por recibir al municipio de Argentina y básicamente un resumen de lo que es la gestión de gobierno, cuáles son los pilares fundamentales de la gestión que llevas a cabo en la municipalidad. Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo al medio por interesarse en un municipio del interior de la provincia de Mendoza, el más bello que tiene la provincia de Mendoza. Bueno, los pilares de la gestión creo que son los que son en cualquier municipio del país, el prestar los servicios esenciales a sus vecinos, el municipio por definición es un prestador de servicios esencialmente. Obviamente hemos ido todos los municipios asumiendo cada día más cuestiones que tienen que ver con otras, las áreas que antes no estaban dentro de los municipios. Y en el caso de Mendoza, quien tiene la prerrogativa de llevar adelante justicia, seguridad, salud y educación es la provincia. Sin embargo, los departamentos, y en este caso Tupungato, o yo lo proponía en campaña, yo dije que no iba a ser un espectador de lujo de esos pilares que si bien son obligación institucional del gobierno provincial, desde el municipio íbamos a colaborar y fuertemente en ayudar a que esas políticas se desarrollaran y esas cuatro patas de la mesa que tiene el Estado como obligación de gobierno. Además, tenemos que decir, Tupungato dentro de Mendoza es uno de los tres departamentos que también es el operador de agua y cloacas, lo que nos agrega una función importante que hoy, bueno, como todos saben, en Mendoza, en un desierto como en Mendoza, que los manucinos tenemos que entender eso también, que todo lo que hoy existe, el oasis productivo, el 3 o el 4% de nuestro territorio que es productivo, es gracias a la mano del hombre. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que trabajar en hacerlo sustentable en el tiempo y bueno, las obras fundamentales en las cuales basamos nuestra gestión son en aumentar la capacidad de captación de agua, de distribución, en brindar el servicio de tratamiento de fluentes cloacales también al departamento y el tratamiento ahora, desde hace ya 20 años viene funcionando, empezó hace 20 años, perdón, a funcionar, pero desde el 2006 hay un consorcio interurbano entre los municipios del Valleduco, Tupungato está dentro de Mendoza, en el Valleduco, entonces con Tumuján y San Carlos compartimos el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que es el GIRSU Valleduco. Por lo tanto, estamos a la espera ahora de la licitación para terminar de poder hacer las plantas de tratamiento o plantas de transferencia, que se llaman, cada uno de los tres departamentos, donde se hace la separación de los residuos para hacer el depositario final en la zona de Capes de San Carlos. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntan, la obra pública es fundamental para un municipio y de ahí se desprende la prestación de servicios, como el ABL, y bueno, y un sinnúmero de otras cosas, como decíamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el área educativa, transportamos a costo del municipio más de 1.200 chicos diariamente, en los distintos niveles educativos, otorgamos, estoy hablando en valores del año pasado, ahora empezamos otra vez la nueva presencialidad, una inversión de más de 700.000 pesos mensuales en abonos municipales para aquellos jóvenes, adultos o chicos que estudian fuera del departamento de Tupungato, es decir, en la ciudad de Mendoza, en los departamentos del Valle de Uco, donde se dictan otras carreras que no hay en los institutos educativos públicos o privados del departamento. En el tema sanitario, permanentemente estamos colaborando con el Hospital General Las Heras, que es el Hospital Cabecera, y con el área departamental de salud, lo hacemos con personal que depende del municipio y que está ascripto a estos centros sanitarios, y también de manera financiera para ayudar a atraer profesionales para cubrir, por ejemplo, guardias pediátricas, que eso para nosotros es muy importante, y más ahora con COVID-19, bueno, hemos hecho un esfuerzo y hacemos un esfuerzo presupuestario importante para también garantizar la salud de las personas. De hecho, el Hotel Turismo de Tupungato, que es propiedad de la municipalidad, hoy, o mejor dicho, desde marzo del año pasado, del 2020 a marzo-abril, está afectado a COVID-19, es decir, aquellas personas que no puedan hacer el aislamiento en su domicilio, cuando tienen las condiciones ideales o que puedan generar un contagio al resto de la familia, lo hacen en el Hotel Turismo del departamento. Bueno, son muchas cosas que hacemos en el asfaltado de calle, la repavimentación o pavimentación, compramos en el año 2016 un equipo que se llama un tren de asfalto propio que tiene el municipio, lo que nos permite bajar mucho los costos de pavimentación. No tenemos una planta, nosotros lo que hacemos es contratar o licitar el concreto asfáltico y el riego de liga, que se le llama, pero todo el resto de la operación de un repavimentado o de un pavimento nuevo lo hacemos con maquinaria y con personal propio del municipio. Lo mismo con el área de agua y saneamiento, en cloacas y agua, y también lo hacemos en el área de servicios. Pero bueno, la idea fundamental es hacer del municipio un buen prestador de servicios a los vecinos, el ABL que para algunos puede ser algo muy simple, pero hoy creo que, y desde hace mucho tiempo, es lo que pide el vecino. Esa respuesta rápida, eficaz, eficiente del municipio y eso hemos tratado de hacer. A veces lo hacemos como queremos hacerlo y sale bien, a veces, en época, sobre todo ahora, nuestro presupuesto se compone de coparticipación de impuestos nacionales, coparticipación de impuestos provinciales, regalías petroleras y recursos propios. Bueno, las dos primeras, coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, están vinculados directamente a la actividad económica. La poca actividad económica o una caída estrepitosa del Producto Bruto Nacional, bueno, también ha hecho que los recursos del municipio caigan en forma muy, muy fuerte. Igualmente es un municipio equilibrado actualmente. Es un municipio equilibrado. Nosotros tenemos 45.000 habitantes y como empleados del municipio, contando a los funcionarios y al Consejo Deliberante, no pasamos los 650 personas. Es decir, cuando otros municipios con la misma cantidad de habitantes están en 1.300, 1.400 empleados. Es decir que tratamos de mantener un equilibrio, hacemos un gran esfuerzo también, el personal hace un gran esfuerzo por trabajar y prestar servicios en esa cantidad de personas. Bueno, estábamos sin sobrarnos nada, bien ordenados financieramente y también equipados, provistos de material para prestar estos servicios que digo que prestamos. Entonces hemos podido campear el temporal del año pasado y lo que va de este año. De persistir la situación económica tal cual está hoy, bueno, tarde o temprano, por más esfuerzos que se hagan, se empiezan a resentir algunos servicios. Entonces, bueno, iremos adecuándonos. Pero hasta ahora, bueno, una buena administración, un orden en las compras, en los gastos, hace que podamos seguir prestando, a mi juicio, eficientemente esos servicios. Finalmente, bueno, enclavados en el Valle de Uco, conocido internacionalmente, supongo que el turismo es una fuente de recursos muy importante. Bueno, se está convirtiendo, sí, en una fuente de ingresos, si bien no es directo al municipio, porque nosotros no cobramos impuestos, sino tasas y servicios, y muchos emprendimientos están, se proveen de sus servicios por distancia, por la accesibilidad al lugar, se los proveen los mismos servicios, dan mano de obra a muchos tupungatinos. Entonces, bueno, por esa vía, creemos y creemos, y estamos fomentando acciones de publicidad, tanto local como regional como nacional, de que nos visiten, hacemos actividades para que pernocten los visitantes, no solamente en cadenas de hoteles de alto nivel, sino que tengamos un turismo para todos los bolsillos. Bueno, la pandemia tuvo esta ventaja, o nos ha dado esta ventaja, que muchos mendocinos redescubrieron su propia provincia, y por esta situación tienen a Tupungato como uno de los centros turísticos más importantes de la provincia, nos visitan, y de hecho, el año pasado, en plena pandemia, nosotros tuvimos la actividad turística, fuimos el primer departamento en aplicar medidas concretas para capacitar a los operadores turísticos privados en el manejo de la pandemia, y eso resultó en tener un destino turístico seguro, de hecho, no tuvimos ningún contagio que surgiera por cuestiones de turismo. Así que, bueno, y seguimos con esas acciones, y proyectándonos a que todos puedan gozar de forma sustentable el turismo, la montaña, la vida, todo lo que hace a lo que le gusta y a lo que puede ofrecerle Tupungato y Mendoza en general, y el Valle de Uco en particular. Muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes por la nota, y bueno, una felicitación al medio, y un saludo grande a todos los argentinos que la vean.